Hola, buenos días. En este vídeo estudiaremos la creación y participación en videollamadas mediante Classroom. Este tutorial resulta ideal tanto para estudiantes como para profesores. En primer lugar, accederemos a Classroom desde el panel de herramientas de nuestra cuenta de Google. Después, seleccionamos la clase correspondiente o ingresamos el código de la clase para unirnos. Una vez dentro, simplemente hacemos clic en Unirme y a través de Google Meet nos conectamos a una videollamada. Es importante señalar que para garantizar la participación de los alumnos también podemos enviarles el enlace directo a la videollamada. Después de hacer clic en Unirme, antes de unirnos definitivamente, se nos presenta un espacio de seguridad donde debemos asegurarnos que el micrófono, los auriculares y la cámara funcionan correctamente. Aquí podemos comprobar el micrófono y aquí podemos comprobar la cámara. Una vez listos, recordamos aplicarlas en etiquetas aprendidas en clase y nos unimos a la videollamada. Una vez en línea, podemos ajustar en cualquier momento la configuración desde la barra interior. Micrófono, cámara, subtítulos, enviar reacción, presentar, levantar la mano, más opciones o salir de la llamada. Al explorar la barra de herramientas y mantenemos el cursor sobre cualquier botón, se nos proporciona una breve descripción, tal y como hemos indicado anteriormente. Los alumnos deben aprender a utilizar el botón de levantar la mano, que es este, para poder participar en el aula. Esto contribuye a una organización efectiva, ya que se ordena numéricamente según el orden en el que se ha levantado esa mano. Como afintiones de la llamada, hay dos aspectos relevantes. Uno, compartir nuestra pantalla mediante presentar ahora. A la hora de presentar, podemos compartir cualquier elemento que tengamos en nuestro ordenador. Y además, gestionar el chat y otros ajustes relacionados con el buen desarrollo y la reunión en el panel de la derecha. Ahora que ya sabemos cómo crear y gestionar una vía llamada a través de Google Classroom y Meet, ¿estamos listos para probarlo? Muchas gracias. 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 Gracias.